Vamos a ver si tenemos suerte, ¿verdad que sí? Lo que quiero demostrar es que podemos ser buenos con lo que sea que nos den el crisol, dude. Con lo que sea que tengas ahorita. ¿Estás seguro de eso? Quiero que el más manco de los mancos les demuestre que se puede hacer esto, ¿no? Que puede ser divertido. O sea, además de poder hacer algo bien... ¿Qué es divertido, dudes? ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer, maldita sea? Vamos a hacer esto, a ver. Ok. Ok. Bueno. Bueno. Hay que hacer cambios súper rápido. ¡Cúrrele! Esto pues yo me chingé, güey. Es esa madre. Vamos a tenerlo en puñazoles. Y vamos a tener que usar esta cochinada que es bajas energéticas. Ok. Vamos a usar algo así. Todo el mundo usa estas cochinadas, hombre. Vamos a darle, dudes. Hola, pedidito. ¿Estás listo para cagar en un reto? ¡Ay, güey! ¡Ay, espérame, estúpidín! Vamos a correr por aquí. ¡Ah! Ok. Ah, mira. ¡Escopetiki! Bueno, a ver. Aquí van a salir. Ok. ¡Oh, no, no, no! Changas, monas. Ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Va! ¡Va! Bien, güey. Allá van a empezar a salir, mira. Ahí. Cachenme eso, por favor. Gracias. Gracias, Dave. Eres el mejor, Dave. Aquí creo que me van a empezar a atacar por acá. Así que vamos a empezar a atacarme nosotros, güey. Por acá. Ah, no, 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 Changas, güey. No, güey. Me lo cago en el nacho. He visto suficiente. ¡No! Changas, más bueno. Ok. A ver, aquí. Podemos tener cargador mortal y darle a... Ese, güey. ¡Ah! Se explotó en la cara de eso, güey. Randomize. Aceptar. Sí, güey. Chisma. Ya pues ya le digo, güey. Hasta la carcasa me cambió, güey. La cochinada. ¿Qué nos dio? Nos dio otra esconfeta. Es real. Ok. Está bien. Está bien. Vigilancia nocturna. Y aquí nos dio algo más. Esta cochinada, ¿verdad? Y aparte está empezado, hombre. Changas, manos. Bueno, a ver. Vamos a ver cómo dispara. Oh, dispara muy rápido, güey. Bueno, a ver. Vamos a salir por allá, mira. Es más, voy a consumir mi granada, una vez. ¡No, güey! Changas, monos. Se murió. ¡Uy, no, 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 no! Ok. El perro. ¡Ay! Me dio el dedo chiquito. Me dolió más el dedo, güey. Del madrazo que no te dio. Hay que ganar, señores. Hay que ganar. Aquí está este güey. Ok. Eso sí que nos dejó cañar. Ahora, mira, vienen aquí atrás. Vamos a entrarles. ¡Eso ya! Creo que alguien viene aquí. Ok. Vámonos por acá atrás. Acá estaré ya. ¡Oh, Changas, manos! Tienen heavy. Me arriesgo. Pues sí, el que se arriesga no gana. Vámonos. ¡Ay, estos güeyes! Es que me da medio. ¡Ah! ¡Toma! Ok, gracias por el amo. Los carroñeros. Ah, creo que sí teníamos carroñeros, ¿no? ¡Ay, sí, güey! Y viene atrás. ¡Changas, manos, akechi! ¿Le vas a caer o no le vas a caer? No le van a caer, güey. Bueno, vámonos por allá porque es que ya vienen, güey. Son más de uno. ¡Hola a todos! ¡Es lo que no se puede! ¡Con esto! ¡Toma, Taki, Shino! ¡Ay, güey! ¡Oh, mira! ¡Me dieron un catalizador de limonar! ¿No sabía que tenía catalizador? ¡Eso es muy bueno! A ver, ¿qué nos da ahora? ¿Por qué cambia la carcasa? Ok. Es que yo digo que cambia todas las excepcionales. Ok, ahora no necesitamos carroñeros. Eso es lo bueno. ¿Tendremos de sobrecarga? Creo que hay automáticos de sobrecarga. Simón. Ok. Esa se llama hacer trampa. ¡Cállate! ¡Cállate! Este, ya está la siguiente parada. Ya, ya nos vamos. Y hay que empezar a quejar, güey. Ok. Ahora, este va a estar interesante. Y lo chido es que vamos a poder empezar con él. ¡Sobres! ¡Hay que vencer! Muy bien. ¡Ah, tenemos! ¡No manches! Yo ni siquiera sabía que su clase me hubiera elegido. Y mira. ¡Por un demonio lo que faltaba! Me supongo que es lo que usé por última vez, ¿no? Bueno, a ver. Ahí cúrense, güeyes. Cúrense. Venévolamente. ¿Verdad que sí? Vamos a usar el hueso susurrante. Sí, sí. Además, sí. La cachena de esta. Ah, 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 ah. ¿Será? No, a ver. Es que necesito conocer mis armas, güey. O tratar de acordarme, güey, de qué sirven, ¿verdad? Mira, a ver. Lo que vamos a hacer, ¿no? Es que aquí te voy a poner la grietota. ¡Oh! Y aquí vamos a agarrar a estos güeyes. Voy a defender. ¡Ah! ¡Con mierda! Bueno, vamos a aventar eso ahí. Ay, tengo esas granadas que se pican, güey. Ay, es que vienen de los dos lados. Ya sabía que venías aquí, güey. ¡Chingar! Vamos a ver. O sea, de la expresión, vamos a ver. Creo que es mejor con esta cochinada. Muy bien, vaya. Ahora tenemos cargador mortal y por eso quería matarlo y recargar. ¡Oh, no se murió! ¡No manches que me mata! ¡No manches que me mata! ¡Uf! Ok. Vamos a ver allá. Ahí. Bueno. Bueno, a ver, aquí van a empezar a salir. Una, dos... ¡Ahí se hubo buen! ¡Mira! ¡Ese mío, güey! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! ¡No más me dio un rosa en una nalga! ¡Y eso sí acaso, no manches! ¡Ya estuvo bueno! Ahora sí, mira. Ahí van a empezar a salir. ¡Hon de perro! Ok. El enemigo tiene ventaja de zonas. Ahora van a salir allá. ¡No, no, no! ¡Pero, ching! Capturar sesmas. Vamos a ver. Vamos a jugarle al simio. ¡No le vamos a jugar al simio! ¡Ahí sale! ¡Ese, güey! Ok. El enemigo tiene la ventaja de zonas controladas. Muy bien. Es que no sé por dónde venga, güey. Allá. Ok. Ok. ¡Oh, changas, güey! Creo que por allá. Ok. ¡Changas, güey! ¡Ah, hay que cambiarlo, güey! ¡Se me olvidó! ¡Córrele! Ahora, ¿qué nos va a tocar? Ok. Otra carcasa, güey. ¿Por qué hicieron eso? ¡Oh, las empuñaduras! ¡Qué onda! Eh, pero de... ¿De arma? ¿Qué me dio? ¡Cállate, poco, hombre! De heavy no me dio excepcional la cochinada. Bueno, fíjate que este puede ser un buen load. A ver si esto es de tu talla. ¡Mani! ¡Hola, Clocked Malice! ¿Cómo estás, Clocked Malice? ¡Cúrense, perros! ¡Ah, les hubiera dado mi granada, güey! ¡Ah, no! Pero ya no tengo esa clase. ¡Qué bueno que no les dé! ¡Córrele captura! Porque me da miedo estar aquí. ¡A verlo! ¡Ah, huyó, güey! Está invisible, güey. Creo que van a salir... Es que si no salen por allá, salen por acá. Y vamos a darles a cambio. ¡Uf! Ok. Es que no sé en dónde se metió. ¡Ajá! ¡No manches, nada, güey! ¡Ah! ¡Oh, no tengo! ¡Oh, no tengo! ¡Oh, no tengo! Ok. ¡Ah, este flotan, chingas! ¡Changas, manos! Es que... Normalmente cuando apunto... Cuando estoy en el aire me caigo. Y estoy acostumbrado a caerme rápido cuando apunto. Y por eso apunto. ¡Oh! ¡No lo había visto! ¡Espérame! Ok. ¡Uf! Oye, este sniper va a salir en ocaso, Dots. Porque... Este me gustaría tenerlo en 2.0. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¿Por qué no me aventó la... La cosa? ¡Oh, güey! ¡Qué onda! ¡Estoy esparagioso! Ahora vamos por aquí. Por aquí. Ahora vamos a entrar. Estoy... ¡Oh! ¡Oh! ¡No, espérame, espérame, espérame! Bueno, vamos por aquí. Por aquí, mira. ¡No! ¡No tengo ammo! ¡No tengo ammo! ¡Uy! ¿Cómo no me di cuenta de eso? Ok. ¡Oh, no manchas! ¡Oye! Ok. Ahora vamos por aquí, mira. ¡Oh, no, 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 no! Espérame, espérame. Vamos a usar esto aquí. O sea, ¿qué está disparando? ¿Qué errático disparo? O sea, obviamente sé que es un escop. Digo, una pistola. Pero... O sea... ¿Cómo? ¡Oh, ya sé cómo! ¡Ya sé cómo! ¡Changos, madre! ¡Ah, acá ya sé cómo! Dije, ¿por qué disparas así? Tiene desenfreno. Yo pensé que era descargador mortal, hombre. ¡Oh, miren acá! ¡Miren acá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Es el chico lag! ¡Es el chico lag! Ok. Ay, este güey tiene superpoderes especiales. Así que hay que tener mucho cuidado. ¡Ay, güey! No, ya está disparando un poquito más normal. ¡Oh! ¡Ay, se vino tan rápido para acá! Pues un snow, papá. ¡No, mames! ¿Ahí te va eso? Por favor, agárralos, ¿eh? ¡Ay, estás invisible, güey, bueno! Cada quien, ¿verdad? Es que se me olvida que hay muchos invisibles aquí. Ok. ¡Ay, tienes enfreno, tienes enfreno, tienes enfreno! ¡Ay, allá está ese güey! Bueno, a ver, vamos por acá. Por... ¡Ay, es que creo que van a salir por allá o por acá! Aquí está. Ok. Desenfreno aquí, no lo vamos a poder usar. Así que vamos por allá. Es que necesito uno de recarga rápida, ¿verdad? ¡Ay, es el chico lag! ¡Cuidado! ¡Ah, buena, muy buena! Ok, vamos por este güey. ¡Oh, qué buena granada, güey! ¡Qué buena granada! Me la comí todita, güey. No, te pasaste la noche. ¡Esperex, cojas! ¡No manches, no manches, no manches! ¡Oh, está allá! ¡Jeje! ¡Éndale, güey! ¡Oh, changas, man! Se hubiera estado en super. Ok. No, bueno, van a salir por acá. ¡Ay, es que están allá! ¡Están allá, están allá! ¡Necesito hacerme así! ¡Ándale! ¡Oh, sí, ese chiquito va bien! ¡No, manches! ¡No! ¡No! No manches, que venía uno, güey, ahí. ¡Allá! No, van a salir allá arriba. Digo que ya arriba o acá. ¡Oh! ¡Híjole, está cochinada, mi pobrecito! ¡¿Quién yo?! Esto es sujeto, güey. Mira, en lo que me dispara, ese, güey, ya. Too late. Ok. Toma, 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 toma. Ok. Va a salir por acá. Va a saltar. ¡¿Quién yo?! No, 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 no. No, 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 no. Pero por allá quizá, güey. No, por acá, güey. Es que nunca usó esta línea de vista tanto, güey. No sé por qué. ¡Oh, no! ¡Dile, güey, en las bolas! ¡Ah, no! ¡Oh, por darle en las bolas! Bueno, sí lo va a tardar. Muy bien. Eran ambos desenfreno. Yo estaba desperdiciando mucho el tiempo con cargador mortal. O sea, pensando que tenía cargador mortal y no tiene desenfreno. La voy a hacer obra maestra, güey. Está muy chida. Subsistencia. Es que esta la quería para PVE. Esta se la puso muy padre. Esta me gustó mucho. ¡Córrele, güey! Ok, mira esa quería. ¡Oh, muy bien! Ay, danza polares. Ok, la voy a tener que usar de... 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 De fueguito, ¿ah, que sí? Pero no puedo usar esta, güey. Porque, pues, esta no va a servir. O sí sirve. Tenemos todavía ese. Y si tengo aquí de sobrecarga... Ah, me voy a poner... Ni nada de sobrecarga y de antibarrera, güey. Aquí. Voy a ser la perra más molesta, ¿verdad? Hay que tomar esas zonas y defenderlas hasta la muerte. Eh, no he utilizado vacío. Y es que en esta última clase... O sea, en esta última partida nos había tocado vacío. No, cabrón. Ay, changos. Bueno, oye, tiene mucho amo. ¡Oh, no, pírami! Ahí te va eso. Ahí te va eso. Yo no me he hecho. ¡Oh! El enemigo capturó la zona A. Va a salir aquí, mira. Ok. No, 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 no. Es que aquí sí mató a uno, güey. Uno. Con que mate a uno. Pero ya se me está quitando... ¡Oh, no, corre! Gente, es que tiene una escapita o algo así. Ah, tiene carga de la hombra. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Luke? El enemigo capturó la zona A. ¡I'll get you! Ok. Qué bueno que estás bien, papu. Cuídate mucho. Ok. ¡Ay, güey! Mira, ya van a salir. Allá. ¡Ah! ¿Por qué no te di, güey? ¡Ah, ya está! ¡Ah! Se ven las nargatas. Bueno, van a salir ahí. ¡Ah! ¡Se tardaron en salir! ¡Un segunditito! ¡Ay, vamos! Mira, ahí te va eso. ¡Oh! ¡Chang! ¡Se va a morir! Esa granada era antes, güey. Oye, este automático me gusta. Este automático me encanta. Y tú no lo tienes. ¡Ja, ja! No, no es cierto. Igual ya lo pueden comprar bien fácil, güey. Ya, ya. En mis tiempos, güey. Desvelándome las 40 partidas de Gambito. ¡Este juego apesta! No, vamos para acá atrás. Vamos para acá atrás. Vamos para ahí. Híjole, porque ya sabía. Ya sabía. ¡Pérame, espérame, espérame, espérame! Es que si me da con un arco, güey. Ya valí madres porque son varios vatos. Entonces aquí vamos a hacer esto. Voy a cuidar a mis teammates y a mí mismo. Y damos a ese, güey. ¡Bye! ¡Haz a ver quién es! ¡No se van a hacer perdida! Ok. ¡Ay, güey! Mira, vamos a aventar eso allá. ¡Ah! Ok. ¡Haz a ver, güey! ¡Oh, no! ¡Changos! No se me acabo de la... Es que esta cosa con el titán... ¡Chulada! Ok. ¡Muy bien! ¡Ay, qué padre está esto! Ok. ¿Por dónde? Por allá. ¡Ah, se tardó, güey! Se tardó mucho en salir el bate y no pude usar mi... Mi unslocked. ¡Órale, gracias, güey! ¡Ah, espérame! ¡Allá! ¡Ah, perro! ¡Allá! ¡Ah, gracias, güey! ¡Nos dará mirar certera! ¡No, no, no! Ok. Creo que salen primero por aquí. ¡No! Salían por allá al mismo tiempo que de acá. ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Se podrá hacer un super invisible? Sí, pues hay super invisibles. Ok. ¡Oh, qué bonita! ¡Ansapolarios! Ahora... Creo que por allá, mira. Por allá abajo. ¡Ah! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, salieron atrás! ¡Salieron atrás! Ahora, aquí vamos a aventar eso. Y estoy arriba. Ok. ¡Ja, dude! Esa yo quería hacerla, hombre. ¡Oh, dónde estás! ¡Ah, ya te vi! Ok. ¡Uf! No se la esperaban eso. Sí se la esperaban, no. ¿Van ganando? Sí. ¿Qué onda? A ver. Ahora... ¡Ah! ¡Oh! ¡No, güey! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡No, no, no! Bueno... Ahora voy a usar mi... Mi, mi, mi... Polaris para allá. Y me voy a hacer lo más atrás posible. ¡Oh, no! ¡Ay, güey! ¡Buena, don! ¡Eh! La musiquita, Chaxuru. Chaxuru. ¡Oh, muy bien! Mira otro catalizador. ¡Wow! ¡Gracias! ¿Qué te puedo decir? Cualquier arma puede ser buena. El punto está en que las conozcas, ¿verdad? Yo utilicé... Más o menos, ¿verdad? El vértigo. Yo utilicé también más o menos los lanzapolaris. Y conozco cómo funcionan las almas. Conozco cómo se mueven. Cómo se sienten. No agarro lo primero que se me haga más fácil. Y digo... Pues con esto le voy a dar toda mi vida, ¿no? Pues en sí, pues... Hay muchas cosas que puedes utilizar. Que... Hay muchas cosas que... Con las que puedes... Tú divertirte. No sé. Y bueno, dons. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. También espero verlos muy pronto. Ok, sí, mucho. Bye. Gracias por tu like, chinga. Te amo. Te amo un chingo. Guárdalo. Guárdalo. Te amo. Te amo. Chico.